Un agricultor localizó ayer por la mañana el cuerpo de una mujer en el interior de un canal de riego, por lo que de inmediato acudió a la caseta de policía ubicada en el ejido mezquital para reportar el hallazgo. Los agentes confirmaron el hallazgo del agricultor, por lo que acordonaron la zona y bloquearon el paso a vehículos y peatones en espera de agentes ministeriales y peritos. La zona del hallazgo fue a unos 80 metros al norte de la carretera ramal, que une los ejidos mezquital y hermosillo entre dos campos de cultivo. Se trata de una mujer de complexión delgada, piel morena clara, de unos 60 metros de altura, con mallas blancas, falda y una chamarra oscura como vestimenta. Las lesiones preliminares que le fueron encontradas a la mujer fueron una lesión en una ingle y otra en la cabeza. Autoridades ministeriales suponen una agresión sexual por la forma en que fue encontrado el cuerpo de la mujer, sin embargo, al cierre no se habían precisado de las circunstancias de la muerte. De momento, se presume que se trata de un homicidio que sería el primero de este tipo en lo que va del año en la capital del estado. Personal de bomberos se encargó de sustraer el cuerpo de la mujer de las aguas del canal de riego que presentaba ya rigidez cadavérica.